¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No siempre te dicen que te vas a ganar un India Catalina, fue muy bacano, pero lo que más significó fue en realidad como la posibilidad de ir a ese festival, que una vez uno está allá se da cuenta de que es un espacio en donde se están reuniendo los directores latinoamericanos que están haciendo cosas en este momento. Entonces fue eso, como una puerta para ver ese cine que muchas veces nosotros no tenemos acceso y para saber que sí, que siempre hay que volver ahí para ver lo que se está haciendo. Y hablando más del proceso para dirigir y producir el truco, ¿cómo combinaste la gente en Argentina y todo aquí en Colombia, el resto en Colombia? Bueno, pues el equipo de rodaje, casi todos eran argentinos, eran compañeros míos de la Facultad de Imagen y Sonido allá en Buenos Aires y las personas que nos estaban ayudando acá, desde acá con la producción o con cosas, nos comunicábamos por correo desde acá lo que más hubo fue como apoyo con el tema financiero y una vez volvimos a Colombia ya nos comunicábamos con la gente que se había quedado en Argentina para hacer la distribución de las copias y ese tipo de cosas que todavía quedaron pendientes a través de internet y pues no, intentando hablar como, sí, mucho con ellos para que tuviéramos como un proceso coordinado. ¿Y qué fue lo más difícil de toda esa coordinación entre los dos equipos? En realidad, pues eso no fue casi difícil, lo más difícil de hacer el truco fue como conseguir las cosas porque nosotros vivíamos en Buenos Aires pero no teníamos como nada allá, o sea, solo teníamos pues como un apartamento y unos buenos amigos y había que conseguir actores, una casa para rodar, equipos, digo pues como cámaras, luces, en fin, entonces lo más complicado fue eso, el proceso de preproducción, pero una vez tuvimos eso listo yo creo que lo otro ya fue más como de mantener la constancia y no como darse por vencido y seguir haciendo como el cortometraje que a mi juicio pues es como, es una cosa chévere. ¿Cuánto se demoraron haciéndolo? Nos demoramos haciendo el truco, bueno yo me demoré seis meses escribiendo el guión y luego nos demoramos seis meses entre preproducción y rodaje y sí, y ya después nos demoramos como un mes en posproducción y ya en como en sacar las copias, las cajitas, el diseño gráfico, en fin. Bueno, ¿y de qué se trata el truco? El truco se trata de, es la historia de una niña que tiene más o menos ocho años y como que adora a su papá, su papá es un mago y un día va a una función de magia de él y de la mamá que es la asistente del papá pues, y en esa función el papá dice en un momento que va a ir a un mundo de las cosas perdidas y se mete a una caja y desaparece. Entonces, y a la mañana siguiente el papá no está en la casa y no aparece y ella cree que él se fue al mundo de las cosas perdidas y intenta convencer a una amiguita y hacer un montón de cosas para buscarlo y para encontrarlo y búsquenlo en YouTube para ver el final. Bueno, ¿y qué podemos esperar de Catalina en los próximos meses? Pues en los próximos meses estoy trabajando con mi colectivo, yo trabajo con Rara Colectivo Audiovisual, que es un equipo de amigos con el que nos reunimos a hacer más que todo cortometrajes, videos experimentales y bueno, también hemos trabajado pues como con el videoclip, ahora estamos intentando como consolidar a Rara para que sea una forma también de sustento pues de vivir, pero en el momento yo me encuentro pues estoy escribiendo un guión de un cortometraje que espero pues sea muy bueno, así que nada, lo que estoy en este momento es como concentrándome en escribir eso para que salga muy bien y podamos empezar a hacer la preproducción y todo pues como todo el montaje de la historia con Rara. Gracias Catalina por acompañarnos en directores, vamos a ver unos fragmentos del truco y los esperamos la próxima semana. En ese mundo extraño están las cosas que dejamos de creer. La vida de los que mueren. El sol por las noches. El fuego. Cuando se apaga. Y a veces, a ese mundo de cosas que se pierden, va alguien como yo. Que se arriesga a dar un paseo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De queremos hereto? ¿De acuerdo? ¿Esto es un mundo? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.